Compañero de hace muchos años, buenos días la Astenia, buenos días aquí la compañera de Espano. Quiero empezar diciéndole que agradecemos primeramente a Dios, como dijera Monseñor, estas ayudas debieron haber llegado hace mucho tiempo. Antes que venía por la carretera veo que se ha avanzado, no a la velocidad que uno quisiera, pero no es lo pronto que uno lo quiera.